Y ahora llegó la segunda de los infamosos del barrio Y esto es Estrellas de la Cumbia Y échale con uno de los verdaderos legendarios Alejandro Avilés Y el infamoso Smiley Échale Publicidades El Chido Junior Y esto va para el famoso Calipas Y el original Toro Polo De Nueva York Publicidades Fantasía Goza Échale Jordi Publicidades El Nene Armando Santos Publicidades Joker Échale Maikito Este es el sabor De Nueva York Rodrigo Martínez Sonido Fantástico Tony Olmos El infamoso Gasper Si, wa, si, wa, si, wa, si, wa, si, wa Publicidades El Triste En New Jersey B B B B B B B B Gracias por ver el video.